El flujo vaginal es la secreción natural que tiene el cuerpo de la mujer con el fin de limpiar, humedificar y proteger de posibles infecciones, pero a veces puede resultar molesto y tener mal olor. Una alimentación natural con base de frutas, vegetales y verduras, evitando al máximo el consumo de alimentos procesados, puede ayudar en el tratamiento del flujo vaginal. Los alimentos más indicados para complementar el tratamiento son el yogur natural, la achicoria, la col silvestre, el col de Bruselas, el brócoli, coliflor, limón, melón y granada. Este tipo de alimentación altera el pH sanguíneo y de la región íntima femenina, facilitando que su flora bacteriana vuelva a equilibrarse. El flujo vaginal también puede ser tratado naturalmente con el uso de té de hojas de guayaba. Las hojas de guayaba poseen propiedades antisépticas y antibacterianas, es un excelente remedio casero que puede acabar con el flujo vaginal de tipo amarillo verdoso o con el flujo blanco lechoso y con mal olor. Ingredientes. 30 gramos de hojas de guayaba, 1 litro de agua. Modo de preparación. Hierva el agua y luego apague el fuego. A continuación, agregue las hojas de guayaba y tape la olla durante 5 minutos. Colar y colocar en un balde. Realizar la higiene íntima como de costumbre, cuando la infusión esté tibia, dése un baño de asiento con este té, lavando cuidadosamente toda la región genital. Secar con un paño limpio y suave. Se debe repetir el lavado todos los días antes de acostarse durante una semana. Además de esto, mientras se esté aplicando este tratamiento para el flujo vaginal, debe utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales. Sin embargo, si el flujo persiste por más de 3 días, incluso realizando los tratamientos caseros, se recomienda consultar a su ginecólogo de confianza.